Me aferré a la vida buena, con clase y estilo, todo estaba afuera, hoy me bajo vergazo y la escalera no van a... ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video, vamos a ir a trabajar un poco al Walmart, pero esta vez estamos en un Walmart un tanto lejos. ¿Por qué? Porque nos han corrido en todos los Walmart que estaban cerca. Vinimos a Guadalupe, yo la verdad creí que Guadalupe era un rancho, no esperaba que estuviera tan civilizado. Creo que es un poco clasista y racista, pero no, es ignorancia la verdad. Tenemos ahí el estadio de la World Cup, las vistas últimamente han bajado demasiado, han estado recayendo. Yo creo que lo más decente ahora mismo es buscar otro trabajo, sigo con mi trabajo de YouTube, bueno, trabajo. Y también consigo otro trabajo como empleado del Walmart. He aprendido varias cosas de Eugenio Derbez, no debes de trabajar por sueldo, debes de trabajar que te exploten sin ser pagado nada, como un esclavo moderno. Y vamos a ver si nos pueden dar un buen puesto por eso, porque yo me pongo la camiseta de la empresa incluso antes de iniciar a trabajar. Acompáñenme. ¿Te gusta que le ayude en algo? ¿No quieres este juguito? Si quieres se lo pongo aquí. Le ayudo con el juguito. ¿Con qué además le ayudo? Busca una talla en particular. ¿Te gusta este? Mario. ¿Te gusta Mario o qué? Sí. Mario para gente de tu edad ya no hay. No, lo más quiero sin. ¿Se los pongo acá abajo o qué? Ahí. No, ando, mira. Ah, pues déjeme, déjeme le quito los de abajo. Sí. Es que ya sabes, la economía está difícil, ¿verdad? Este es mi segundo trabajo y soy nuevo, pero pues tengo otro trabajo por lo mismo, porque está difícil. Esta, no sé si te quede. Es que... No, si no buscan, no te sé cursar, carnal. Sí, hombre, no te preocupes. Ya está. Estamos aquí para servir. Gracias. ¿Tú me pediste estos? ¿No? Yo no. Ah, me habían dicho que pasillo 69 Merlina había pedido. ¿Tú eres Merlina? Sí, pero no. No, preguntarle si este es papel aluminio. Nunca compro y no sé si este es marca de papel aluminio. Reynolds Wrap. Fíjese que en el curso de los Walmart no me enseñaron inglés, pero creo que es aluminio. Aluminium foil. Ahí está. Gracias. ¿Deja estas toallas aquí o qué? Joven, ¿de qué tienda eres? ¿De aquí soy nuevo? No. No, sí. ¿De dónde eres? No vine ayer. No, discúlpame. No, sí, soy... me enseñaron. Bueno, vamos atrás. ¿Atrás? Vamos atrás. ¿Eres de aquí? Vamos atrás. Sí. Vamos, Pablo. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco a él. Él fue el que me contrató. ¿Cómo te llamas? Isaac. Ajá, pero ahorita andas trabajando. Sí. ¿Y por qué dejaste estas toallas allá? Tenía el carrito, tenía que desocupar para un cliente el carrito. No, no, y ahorita dejaste dos toallas. No, dejaste dos toallas allá. Ajá. ¿Por qué? Ah, porque tenía que desocupar el carrito. ¿A qué horas entraste? Entre ahorita a las 12. ¿A las 12? Sí. ¿De verdad? Me capacitaron. ¿Quién te capacitó? Él no capacita. O sea, él fue el que me dio el trabajo. Él fue el que me dio el trabajo. No habías venido. Les voy a ser sincero. Este outfit lo conseguí en el Tianguis y yo estoy siguiendo los consejos de Eugenio Derbez. No, discúlpame. No, 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 no. No, no, no. No, es que Eugenio... No, 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 no. Es que Eugenio... Es que Eugenio Derbez... Ahá. Háblale a la unidad. Eugenio Derbez dijo que tenías que trabajar sin que te paguen. No, 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 no. Aquí hay payasadas no acompañan. Ah, no, es una payasada. No, ahí está la... La crisis en México de empleados no es una payasada, por favor. ¿Y cómo vas a trabajar si no te van a pagar? ¿Por gusto o no? No, por la experiencia. En todos los trabajos ocupas experiencia. ¿Por qué no estás trabajando porque le dejaste dos toallas ahí? No, las dejé ahí para el carrito. Se lo iba a dar a la señora, pero ya la perdí. ¿Te quitas el chaleco nada más, por favor? Nada más quítate el chaleco. No, pues el chaleco... Ah, pues denme lo que paguen el Tianguis. Eso no lo robaste de una... No, no, lo robé. Lo encontré en el Tianguis. Entonces no puedo trabajar aquí. Aquí si no te contratan, no puedes trabajar y menos siguiendo ropa en el Tianguis. Para eso está el gerente. Ah, ya. ¿Y cómo le hago para trabajar de verdad? Pide una entrevista y luego ¿cómo le hago? Te entrevistan y ya vemos si eres tu inspector. ¿A quién tengo que llamar o qué número o qué sitio? O sea, es que la verdad yo sí quiero trabajar aquí. ¿Alante juguetería? ¿No me contratan? No. No, pues muchísimo gusto. Pablo. ¿Alante juguetería? Pablo. No, me deje colgado, Pablo. Pero el chaleco no lo puedes traer aquí. Ah, pues sí, me lo llevo. No, no, te lo tienes que retirar. No, pero es mío, yo lo compré. ¿Te lo tienes que retirar? Ok, me retiro. Me retiro por el conflicto. Y tú también, también el 37 viene con él. Retirémonos. Pásale, pásale, vete para afuera, güey. No se me hagan nada más. ¿Los segundos que usted quiera? Sí. ¿Qué ocupa o qué? Nada, nada. No, pues yo me retiro. Está, mucho gusto. Es un placer que usted sea tan amable y que no me haya golpeado. Porque hay otras veces que me golpean. No, simple y sencillamente que tienes que agarrar la onda de que no puedes ingresar con él. No, pues hay una disculpilla, pero es que me gustó mucho que no me haya golpeado. O sea, yo creí que sí me iba a golpear. Sí me han pasado que me golpean, pero... No, pero... Siente sencillamente que también, o sea, no puedes... No, mami. O sea, ¿qué dejaste acá? En una mochililla. ¿En dónde? O sea, ¿qué estás haciendo? No, pero es mía. Sí, 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 pero pues imagínate. No, no, no. ¿Puedes abrirla, por favor? Claro. Pero vamos a la cámara. No, no, no. Vamos aquí. Aquí la vamos a abrir, aquí a povería. A ver, Pablo, trae una mochila también. La revisamos, sin problema. No, 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 no. No, 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 no. No es que tienes que hacer las cosas. Están grabando. Están grabando. No se puede. Yo no estoy con él. Ahí estás con él, compadre. Yo te vi desde que venías de allá. Te vengo siguiendo. Áblale a la unidad. No sale, no sale. ¡Móndelo! ¡Eh, eh, ya, ya! ¡Eh, no me toques, no me toques! No te estoy tocando. Vamos a toquen para acá. No te pegamos a la unidad. Pero, pero, ¿por qué no? No te estoy tocando. ¿Qué hice? ¿Qué cosa ilegal hice? ¿Rubé? Sigue grabando. Por favor, sigue grabando. No se le está haciendo nada. No está saliendo. Mira. La puerta, la otra puerta. Me fui por otra salida. ¡Corre, güey! Quiero un chingado. ¡Corre, güey, corre! Pues ya no nos chingaron, ¿no? ¿Qué? Se le olvidó la mochila al niño, güey. Güey, es que ¿por qué la dejas ahí? ¡Qué pedo! Es que te estaban ya agarrando, güey. Bueno, vamos a ir de nuevo a otro Walmart. La verdad es que yo intenté trabajar en el otro y no me dejaron. Entonces, mejor vamos a este. Vamos a hacer una segunda oportunidad. Es que el problema es que creo que en tiendas como Walmart están más como que preparados. Tienen como esa mentalidad gringa de policía, de militar, que todos traen pistola y empiezan. ¡Tírate al piso, persona de color negro! ¡Pum, pum, pum! Esta, ¿de dónde la sacó? Acá. Ah, es que tengo prisa. Ahorita me van a recoger mi novia. No sé si me la puedas dar. Sí. ¿Sí? ¿Y este? ¿Este pan? ¿Qué? ¿Me lo puedes dar también? No, acá no. Yo también llevo prisa. Ah, ¿traes prisa también? ¿Qué tienes ahí? ¿Unos pendientillos o qué? No, tengo un compromiso. Ah, ya. No, pues gracias por la leche, como quieras. ¿Trabajas mucho? Sí. Una pregunta. ¿Tiene que ser del mismo? ¿O puede ser uno y uno? No sabes. Es que fíjese que este es extra chocolate y este es extra coco. ¿Entonces nada más tiene que ser del mismo? Sí, creo que sí. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es llevarse tres de estos. ¿Para qué tres? Y luego otros dos de estos. Y luego dos de estos. Y para acabar la cereza del pastel, un Kit Kat y la leche. O sea, ¿cómo va a comer cereal sin leche? Ya la llevo ya la leche. Ah, muy bien. No, es broma. O sea, es mi primer día de trabajo y la verdad no sé. Yo digo que lo que hagan es llevarse los dos. Ay, no se preocupe yo. Déjame desacomodar. Ahorita yo lo acomodo. No, pero... ¿Tenía la presa de llevarte para tu novia? Ah, no. Es que estaba grabando una bromilla. Ah, sí. No, no. Ojalá tuviera novia. ¿Cómo andas? ¿Es tu primer día? No. El mío sí es mi primer día y la verdad no sé cómo tú lo aguantas. Te voy a ser sincero. Aquí entre nos vengo bien, droga. Vengo drogando de marihuana. No sé cómo aguantas tú las chaquetas, pero me acabo de aventar una chaqueta en la zona de Brasieres. Como no tienes idea. ¿Tú cómo le haces para aguantarte las chaquetas? ¿Cómo? O sea, es que yo en la zona de Brasieres no pude contenerme. Ya van cuatro veces que lo hago. ¿Tú le haces así? Hay muchas morritas también. ¿También? Sí, hay muchas morritas. ¿Y te gustan? No, pues me junto con mucho marihuana. Con mucho café. ¿Tú qué fue bajo las digitales de mi encuentro? Ah, vas con las digitales. Te tienes que ir afuera de la tienda y nunca más volver. No, es broma. Es mi primer día. La verdad no sé. Déjame, déjame te ayudo. ¿Qué le pasa? Tenía mucho sueño. Tenía mucho sueño y he estado trabajando 16 horas diarias. ¿Y por qué se sube acá en el porno? Porque creí que... O sea, es que la verdad tenía mucho sueño. Quería descansar un poco. ¿Usted cómo le hace para descansar? En casa, pues. Para desistir a la casa. Pero es que no puedo porque tengo tres trabajos. ¿Cómo te va a quedar dormido acá en el pasillo? En medio de los clientes. Sí, digamos que tomó una muy mala decisión, ¿verdad? Sí. Y uníase con su supervisor. Y va a estar durmiéndose en el pasillo. Déjame le digo al supervisor. ¿Dónde está el supervisor? ¿Sabrá dónde está? Adelante, previsión. Adelante. Acá un compañero de previsión se ha quedado dormido dentro de un carrito de compras. Y la entrada de la puerta número 2. ¿Ya ha quedado? ¿Qué? No, pero no le diga, no le diga. Me va a correr. ¿Por favor? Me va a correr, no le diga. No, sí, pero si antes de la cámara te dieron todo. Voy a perder mi trabajo. Sí, positivo, positivo. Pero, o sea, ¿cómo vas a tomar la decisión de meterte en el carrito y quedarte dormido en todo el medio? Donde los clientes, mira, los clientes fueron los que me avisaron. Oye, ¿qué tienen? Los clientes me han llamado. No, no puedes hacer como que el ojo ciego. Es que no quiero perder este trabajo. Sí, mira, es como yo estoy. Todos los ojos rojos. ¿Qué ha quedado dormido en el carrito y en todo el medio? Y en aquel, oye, ¿qué le pasa a tu compañero? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero es que últimamente no me he sentido muy bien. Tengo dos trabajos. ¿Eres de Walmart? Sí. ¿Y cuál? De este Walmart. ¿De este? Pero antes de que me despidan, quiero decirles que renuncio. Yo renuncio antes de que me despidan porque ya no puedo con tanta... Se siente mucha incomodidad y mucho... Oye, como un bebé se me ha quedado dormido ahí. Te digo, o sea, él está viendo mi situación y me dice bebé. O sea, yo solo a mi novia le digo bebé. Yo prefiero ya mejor renunciar. Entonces, muchas gracias por todo. Usted que es mi jefe. Muchas gracias por contratarme, pero ya. Ya se acabó esto. Dale. Dale, hermano. Es una cámara. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que es grabar sin consentimiento? Pero ya me voy. Le digo que ya mejor me voy. Es que es para mi carrera como rapero. ¿Y si estás en la verdad? ¿Puedes hablar después de... Voy a seguir mi carrera como rapero. Ay, no. Nos están siguiendo. No me ha pasado nada. Mira. Eso no está permitido grabar su consentimiento dentro de la tienda. ¿Sabes lo que? Vas a perjudicar a la persona que está de chaleco. Que te lo haya prestado. Ok. Está mal. Sí. Me estás grabando sin mi consentimiento. Eso es penado. ¿Vale? No es penado. Es civil. Ok. Vamos a esperar las autoridades. ¿Te parece? No. No, no me parece esperar. ¿Tú no tienes el derecho de detenerme? No, pues detenemos. Entonces, yo me voy. O sea, sé que tú estás haciendo tu trabajo. Es tu jale. Pero pues yo la verdad no quiero esperar a los policías. No me vas a bloquear el paso, ¿verdad? No, no, no. Estoy bien todo el día. Gracias. Mira, aquí se portaron más tranquilos la verdad de esperar que se pusieran más locos. Pero pues es que no me quedé tanto tiempo. Gracias por no bloquear mi libertad y detenerme en la puerta. Mira, ahí estás de seguridad. Buscándonos, güey. Nos está buscando, güey. Bueno, vamos a ir a barrio, gente. Es mi primer día como fotógrafo profesional. Y aparte, vamos a ver qué cotorreo hay ahí en Barrio Antiguo. Hola, amigas. Yo hago TikToks. Y es que me gustó mucho su estilo. No sé si quieran salir en un edit de mi TikTok. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces mejor. Tú posa como tú quieras y yo te voy a ir moviendo la cámara, ¿está bien? Una toma de dron, toma de dron. Una toma un poco más abajo. Más arriba. Sí, sí, sí. Ahora otra toma más abajo. Para arriba. De arriba. De abajo. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí estás quedando, sí estás quedando. Ahí está. Muy bien. Me gustó, me gustó. Meteorito. Toma, Meteorito. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pásame tu TikTok. Ahí está. Mi TikTok. Luisito, comunica. No eres tú y yo. Follow. ¿Ya le diste follow al Luisito? Sí, pero no. ¿Cuál es el tuyo? Luisito, eres el Joker. ¿Te parece el Joker? ¿Y a qué te dedicas o qué? Soy una magia. Buenas tardes. Mira. De este lado tengo una baraja de cartas completamente normal, ¿ok? Todas las cartas son distintas, ninguna se repite. Toma una carta, la que tú gustes. Vela, muéstrala a la cámara, yo no la puedo ver. Recuérdala muy bien, ¿ok? Ahora, la voy a dejar limpiamente a la mitad de la baraja. La voy a empezar a mezclar. A lo mejor pueden ir a... Es más, vamos a mezclar estilo Las Vegas. Y con eso puedo decir sin temor a equivocarme que a tu carta era la de hasta arriba. No. Aquí ha venido alguien al Marcelo, ¿verdad? ¿Se lo conoce? De hecho, he hecho un buen amigo. ¡Ah, mamá! ¡Binche loca! ¡Binche nana loca! Sí, vi que vino con el militar, ¿no? Vamos a hacer un video. No es malito. Me regalan 100 pesos. ¿50 pesos? ¡Ah! Yo no me gana provecho. Aquí tiene. Pero ahí la sesión de fotos... Que quede guapa usted. Pero... La de Patron. Sí, sí. Yo me acoplo a usted. Hoy es mi primer día como camarógrafo, de hecho. Ok, vamos a empezar con la sesión de fotos. ¡Puede modelar! Ok. Toma de dron, toma de dron. Ok. Toma de por atrás, toma de por atrás. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Levante las manos, levante las manos. Ok, muy bien, muy bien. Empiece a hacer palomas. Una paloma, una paloma. Una paloma. Así, así, así. Denle así. ¡Eh, eh, eh, eh! Muy bien, me está gustando mucho. Voy a hacer una lagartija. Ahí está quedando muy bien, muy bien. ¡Una, eh, 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 eh! Quedó muy, muy bien en TikTok. ¿Acaso no es tu carta? No. Ok, estira tu mano. Voy a dejar en tu mano el haz de diamantes. Tápalo con la otra mano. Ahora vamos a tomar el haz de picas. Esta sí es tu carta. ¿Era haz de picas, güey? No. Haz de picas no era. Haz de diamantes tampoco. Ajá. Pero el haz de diamantes está de este lado. ¿Qué? ¿Qué carta tienes? ¿La ves? ¿Qué? Esa es mi carta. Güey, qué brujería. ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿Cómo haces eso, güey? Te voy a intentar más difícil, ¿va? Vamos a tomar tu carta. La vamos a doblar a la mitad. Y si yo la pongo en la baraja, se ve la burbuja, ¿verdad? Ahora, dile a tu carta. Sube. Sube. A la vez. Disculpen, ¿no has visto un mimo? Estaba sentado ahí y ya no lo encontré. Ah, está ahí adentro. Estuvo muy buena. Me gustó. Dale, hermano. Te cuidas. Sigue le jalando. Saludos a todos.